Baby Shark Brooklyn Bebe King ¡Veo, veo ladrones de dinosaurios! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Qué daño! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? ¡Mmm... déjame ver! ¡Ajá! Veo, veo... ¿Qué ves? Una cosita... ¿Qué cosa es? Veo, veo algo triangular ¿Algo triangular? ¿Es un helado? ¿Tal vez un gorro de cumpleaños? No, 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 eso no Eso no es así No, 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 eso no Eso no es así Es algo que los Triceratops tienen en su cabeza ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh! ¡Mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo... ¿Qué ves? Una cosita... ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo semicircular! ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces la luna? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! Aquí está tu vela, espinosaurio ¡Oh, muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex ¡No veo nada! ¿En dónde estará? ¡Niñi! 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 ¡Oh! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo afilado ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay! ¡Cómo me pude confundir! ¡Son dientes! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Aquí están tus dientes T-Rex! ¡Gracias a ustedes! ¡Soy el dinosaurio más fuerte del mundo! ¡Otra vez! ¡Ruah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente! ¡Jirafa! ¡Por favor, pasa! ¡Pasa! ¡Pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando y lastimé mi cuello ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! ¡Amigos! ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! Hmm... Creo que te lastimaste los huesos Vamos a tomar una radiografía ¡Oh! Ok, a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Oh, no! Los huesos del cuello están rotos ¡Y hecho es un desastre! Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Oh! 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 ¡Mi cuello! ¡Oh! ¡Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande ¡Ok! ¡Es el último hueso! ¡Woohoo! ¡Los huesos del cuello están de vuelta en su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¿Qué diseño sería bonito? ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Jirafa! ¡Tu largo cuello! ¡Está recto! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Jejeje! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho. ¡Oh, mi ala! ¡Te lastimaste el hueso del ala! ¡Mi ala palpita! ¡Me duele mucho! Doctor, ¿podré volar de nuevo? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! ¡Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! ¡Creo que vas a necesitar cirugía! ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía. Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos. ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí. ¡Este... no cabe! Intentemos uno más pequeño. Mmm... este es muy pequeño. ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos. Conecta los mismos números de arriba hacia abajo. La costura de la herida está completa. Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea. ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila turu turu puede volar! ¡Turu turu turu de nuevo! ¡Turu turu turu cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca. ¡Muchas gracias! ¡Parece que tu pierna se rompió! ¡Ay, ay, ay! ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! ¡Todos cometemos errores! ¡Te curaré rápido! Voy a hacerte una radiografía. ¡Ok, aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Todo liso! ¡Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez! Dando vueltas, pongamos el vendaje. ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas. ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Té-rex! ¡Té-rex! ¡Durú-dú-dú-dú-dú! ¡Pierna rota! ¡Durú-dú-dú-dú-dú! ¡Está sanando! ¡Durú-dú-dú-dú-dú! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! ¡Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien! ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Amigos! ¡Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Este es un parque temático de dinosaurios! ¡Dónde los dinosaurios viven! ¡Vine a ver a los dinosaurios con Pequeño Bebé! ¡Estoy muy emocionado de los dinosaurios que vamos a conocer! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué está pasando! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Un tiranosaurio aterrador! ¡Huyamos! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! ¡Oh! ¡¿Qué es esto?! ¡Wow! ¡Es un lindo huevo de arcoiris! ¡Es muy tierno! ¡Jeje! ¡Me pregunto qué dinosaurio será! ¿Un colorido herbívoro como este huevo? ¡Oh! ¡Puede ser un misterioso unicornio en vez de un dinosaurio! ¡Ay! ¡Jaja! ¡Mmm! ¡Pero el huevo arcoiris está solo! ¡Creo que perdió a su mamá! Pequeño Bebé, ¿ayudamos al huevo arcoiris a encontrar a su mamá? ¡Oh! ¿A dónde se fue el huevo arcoiris? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está el huevo? ¡Ah! ¡El huevo arcoiris es un bromista! ¡Ahora vamos a buscar a la mamá del huevo! ¡Auch! ¿Quién me pisó la cola? ¡Guau! ¡Tierno bebé brachiosaurio! ¡Gusto en conocerlos! ¡Los brachiosaurios son los dinosaurios más altos del mundo! ¡Por ahora son pequeños, pero crecerán muy altos cuando sean grandes! ¡Hola niños! ¡Pequeño bebé, no llores! Mi gran altura te debió asustar. ¿Qué puedo hacer? Mamá brachiosaurio, ¿podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? ¡Ok! Brachiosaurio, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé se sienta bien otra vez! ¡Oh! Mamá brachiosaurio, ¿por casualidad perdiste este huevo arcoiris? ¡Oh! Nunca había visto este huevo. ¿Estás tratando de encontrar a la familia de este huevo? ¡Sí! ¡El dinosaurio que perdió este huevo debe estar triste! ¡Oh! ¡Qué amable! ¡Te dejaré montar mi largo cuello como un tobogán! ¡Así podrás ir a donde los otros dinosaurios viven en un instante! ¡Uh! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Es una mayasaura! ¡Las mayasauras son conocidas por cuidar muy bien a sus bebés! ¡Hola! ¡Gusto en conocerte! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando a que los bebés salgan de estos huevos. ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí hay otro tierno pequeño bebé! ¡Oh! ¡Tienes hambre! ¡Ten algunos ricos bocados! ¡Oh! ¡El bebé se debió asustar! ¡Oh no! ¡No quería asustarte! ¡Lo siento pequeño bebé! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Hello! Maía, Saura, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! me alegra mucho que el bebé esté riendo otra vez mamá mayasaura por casualidad perdiste este huevo o qué lindo huevo pero no es mío entonces seguiremos buscando a la mamá de este huevo mira hay un nido vacío por allá puede ser el nido de este huevo creo que es un dinosaurio aterrador escondámonos mi huevo rojo no está quien robó mi huevo espera algo huele familiar si traes a mi huevo de vuelta ahora no te comeré aún no quieres salir muy bien entonces huevo rojo de t-rex dónde estás aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estás dame mi huevo de vuelta oh hay un huevo rojo por allá oh mi bebé eres muy valiente igual que yo perdón por confundirlos con ladrones de huevos y asustarlos aceptarían mis disculpas estábamos muy asustados pero ya estamos bien gracias a tus sinceras disculpas muchas gracias entonces ¿de quién es este huevo? huevo arco iris ¿a dónde estás yendo? wow creo que la cascara se está rompiendo wow nunca había visto a este bebé dinosaurio ah ahhh ¡enhuyamos! ¡Gracias! ¡Hola, amigos! ¡Estamos en el parque de Mundo Dinosaurio con mi familia! ¡Estoy feliz! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh, no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? Algo parece estar pasando dentro del parque. ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¡Pterosaurios malvados! ¡Oh! ¡¿Qué?! ¡Mami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¡Ahora qué hago! ¡Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¡Malvados pterosaurios! ¡¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia?! ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! Hmm... Siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado. ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Ja! ¡Voy a esconderme en otro lado! ¡Ja! 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 ¡Era un triceratops! ¡El cuerno grande se parecía mucho a la cola de Tiburón Abuelo! ¿Y dónde estará Tiburón Abuelo? ¡Ja! ¡Oh! ¡No soy Tiburón Abuelo! ¡Creo que lo vi por el estanque! ¡Encuentra a tu abuelo y sal de aquí! ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh! ¡Gracias, brachiosaurio! ¿Por el estanque? ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Tiburón bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! ¡Ah! ¡Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros! ¡Tiburón bebé! ¡Ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse! ¡No te preocupes, abuelo! ¡Iré con mis amigos y encontraré a Tiburón Abuela enseguida! ¡Vamos a encontrar a Tiburón Abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Ah! ¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Casi me pincho con su cola puntiaguda! ¡Ve quién es esa cola que se mueve allá! ¡Qué susto! ¡Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado! ¡Tiburón Bebé, el volcán puede erupcionar en cualquier momento! ¡Anquilosaurio tiene razón! ¡Creo que el volcán va a erupcionar! ¡Debo encontrar a Tiburón Abuela! ¿Está por allí? ¡Tiburón Bebé, me alegra tanto que estés bien! ¡Gracias, amigos, por ayudarlo a encontrarme! ¡Oh! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! ¡Tiburón Bebé, ve a buscar al resto de la familia! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Busquemos a Tiburón Papá ahora! ¿Dónde está Papi? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¿Qué hay en el agua? ¡Debe ser Tiburón Papá! ¡Él es un gran nadador! ¡Tú no eres un pterosaurio! ¡Cuidado! ¡Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado! ¡Era un mosasaurio, no Papi! ¡Sigamos buscando a Tiburón Papá! ¡Veo una cola azul por allá! ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! ¡Es Tiranosaurio, el rey de los dinosaurios! ¡No estoy aquí para robar sus huevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú, Tiburón Bebé! ¡Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos! ¡Es peligroso aquí! ¡Regresa con tu familia! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! ¡Gracias, Tiburón Bebé! Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos, excepto a ti. ¡Pude encontrarte! ¡Gracias a mis amigos! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hijo! ¿Ya encontraste a Tiburón Mamá? ¡No! ¡Pero descuida, Papá! ¡Sé que encontraré a Tiburón Mamá rápido con mis amigos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¿A dónde se está yendo? ¡Puede que Tiburón Mamá esté allí! ¡Sigamos al pterosaurio malvado en silencio! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a Mami. ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Miremos por allá! ¡Veo algo rosa detrás de la roca! ¡Oh! ¡Sólo son frutas rosas! ¡Sigamos buscando! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¡Tengo miedo que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¿Qué tal por allá? ¡Es Tiburón Mamá! ¡Oh! ¡Oh! Oh, Tiburón Bebé, ¿cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿A dónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! Amigos, por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio. ¡Auxilio! ¡Vencimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! ¡El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia Tiburón! ¡Mis amigos merecen el crédito! ¡Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque Mundo Dinosaurio! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hola, tiburón, tiburón, tiburón bebé! ¡Mmm! ¡Me pregunto a quién pertenecen estos huevos! ¡Demos un vistazo a este huevo primero! ¡Guau! ¡Parece un huevo de dinosaurio! ¡Si es un dinosaurio con un peine amarillo como un gallo! ¡Ajá! ¡Un gallimimo! ¡Guau! ¡Eres muy veloz! ¡Guau! ¡Tiburón gallimimo llegó de primero! ¡Sabía que podías! ¡Felicitaciones, tiburón gallinimo! Todos estos deben ser huevos de dinosaurio ¿Cuál huevo deberíamos echar un vistazo ahora? ¡Guau! ¡Hay tres cuernos fuertes y afilados! ¡Amigos! ¿Saben qué dinosaurio es este? ¡Tienen razón! ¡Es el fuerte y poderoso Triceratops! Triceratops, tururú turu Triceratops Tururú turu Triceratops Tururú turu Triceratops Tiburón bebé solo ha comido hierba desde que se convirtió en un Triceratops ¡Es porque ellos son herbívoros! ¿Está delicioso? ¿En qué dinosaurio deberíamos convertirnos ahora? ¿Qué dinosaurio tiene un cráneo grueso y duro? Así es El cabezón Paquicefalosaurio Paquicefalo Tururú turu sauria Tururú turu Paquicefalo Tururú turu sauria Su cráneo es muy duro ¡Asombroso! Llegamos al último huevo de dinosaurio Ay, ¿no crees que es un dinosaurio aterrador, verdad? ¡Tengo miedo! ¡Es T-Rex, el rey de todos los dinosaurios! ¡Todos huyan! T-Rex Tururú turu T-Rex Tururú turu T-Rex Tururú turu T-Rex El tiburón T-Rex ¡Está persiguiendo los peces! Galle Mimo Tururú turu Triceratops Tururú turu Paquicefalo Tururú turu T-Rex ¿Qué tal fue transformarte en dinosaurios? ¿Te divertiste? Transformémonos en más cosas divertidas La próxima vez ¡Adiós! ¡Me estoy mareando mucho! ¡Mira por allá! ¿Esas no son huellas? ¿De quién serán esas huellas? ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! ¡Vamos con Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Aventuras de baile! Veamos si se parecen a las que vimos en la nave espacial ¡De acuerdo! ¡Oh, Pinkfong! ¡Ven a ver esto! ¡Estas se parecen a las que vimos antes! ¡Ajá! ¡Estas son huellas de dinosaurio! ¡Pinkfong! ¡Tiburón Bebé! ¡Encantados de conocerlos! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Wow! ¡Eso se ve muy divertido! ¿Por qué no lo intentan? ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Lo están haciendo bien! ¡Ah! ¡Algunos dinosaurios están haciendo un baile diferente por allá! ¡Bate! ¡Bate! ¡Wow! ¡La forma en la que bates tu cola es increíble! ¿Me puedes enseñar? ¡Bate por aquí! ¡Bate por allá! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Solo bate así! ¡Inténtalo! ¡Bate por aquí! ¡Bate por allá! ¡Bate! ¡Bate! ¡Es muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Conozco otro baile de dinosaurio! ¡Oh! ¿Quieren aprenderlo? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Este es el mejor baile de dinosaurio! ¡Wow! ¡Es divertido! ¡Muy divertido! ¡Y emocionante! ¡Emocionante! ¡Baile de dinosaurios! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale! ¡La cabeza mueve, mueve! ¡Patea! ¡Con fuerza patea, patea! ¡Gira! ¡Cola, gira, gira! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Oh, sí! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Muerde! ¡Con los dientes! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Mazca! ¡Con la tijada! ¡Mazca, mazca! ¡Ruje! ¡En alto! ¡Ruje! ¡Ruje! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Oh, sí! ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! 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 ¡Baila como el dinosaurio! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aventuras de baile! ¡Tiburón bebé! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Parece un festival! ¡Ajá! ¡Eso se ve divertido! ¡Vamos para allá! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! ¡Vamos con Pinkfong y tiburón bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Pinkfong y tiburón bebé! ¡Aventuras de baile! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Wow! ¡Dinosaurios! ¿Quién es ese dinosaurio con cuernos? Tengo tres cuernos fuertes. ¿Quién soy yo? ¡Tres cuernos fuertes! ¡Eres un triceratops! ¡Tus cuernos se ven feroces e imparables! ¡Ajá! ¿Cuál es ese dinosaurio? Tengo una larga cresta en mi cabeza. ¿Quién soy yo? Déjame adivinar esta vez. ¡Debe ser un Parasaurolophus! ¡Wow! ¡Así es! Con una cresta como esa, definitivamente es un Parasaurolophus. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! 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 Tengo un garrote en mi cola. ¿Quién soy yo? ¿Un garrote en tu cola? ¡Tú debes ser un anquilosaurio! ¡Guau! ¡Un anquilosaurio! ¡Quién es la cola más genial que he visto! ¿Les gustaría ir a ver todos sus bailes también? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Son dinosaurios! ¿Dinosaurios? Hojas en mi cara que tengo aquí Tengo tres cuernos, dime quién soy Mi nombre es Tri-Tri-Tri-Ceratops Tres cuernos hay en mi cara ¡Muele, muele! Hojas en mi cabeza que tengo aquí Tengo una cresta, dime quién soy Mi nombre es Paraparasaurolophus Tengo una cresta que canta ¡Bú, bú! ¡Guau! ¡Es increíble! Hojas en mi cola que tengo aquí Tengo un garrote, dime quién soy Mi nombre es Anc, Anc, Anquilosaurio Tengo un garrote en mi cola ¡Muele, muele! ¡Guau! ¡Tinosaurios! ¡Aventuras de baile! ¡Tinosaurios! 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 ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuelo! ¡Va a casa! Alcazar 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 Elcazar Salvo S Ya acabó Tuturubuturu se acabó, tuturubuturu se acabó, tuturubuturu se acabó. ¡Brum, brum! ¿A dónde vamos ahora? ¡Ajá! Tengo un amigo que quiero ver. ¿Quién? Tiene dientes grandes y aterradores. ¿Dientes aterradores? Una mandíbula fuerte y aterradora. Mandíbula fuerte y aterradora. ¡Garras filosas y aterradoras! ¡Garras filosas y aterradoras! ¡Garras filosas y aterradoras! ¿Quién es? ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! ¡Vamos! Vamos con Pinkfong y Tiburón Bebé. Baila a toda hora en todo lugar. Pinkfong y Tiburón Bebé. ¡Aventuras de baile! Tiene dientes aterradores. ¡Oh, una mandíbula aterradora! ¡Oh, una mandíbula aterradora! ¡¿Quién puede ser tan temible?! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién me está llamando? ¡Es un dinosaurio! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Boing! ¿Qué? ¡Ey! ¡Es un dinosaurio tierno! ¡Soy un tierno T-Rex! ¿Les muestro algo divertido? ¿Algo divertido? ¡Por supuesto! Solo repitan después de mí. ¡Será súper, súper divertido! ¡Levanten sus brazos como yo! ¡Arriba! ¡Pongan sus manos así! ¡Así! ¡Y corran lo más rápido que puedan! ¡Bebé T-T-T-T-T-Rex! ¡Bebé T-T-T-T-T-Rex! ¡Bebé T-T-T-T-T-Rex! ¡Bebé T-T-T-T-T-Rex! ¡Roy! ¡Soy T-T-Rex! ¡Ping, Pong! ¡T-T-T-T-T-T-Rex! ¡Roy! ¡Yo soy T-T-T-T-T-T-Rex, tiburón bebé! ¡T-T-T-T-T-T-T-Rex! ¡T-T-T-T-T-T-Rex! ¡Y ahora les enseñaré algo aún más divertido! ¡Yupi! ¡Bebé T-T-T-T-T-T-Rex! ¡Bebé T-T-T-T-T-T-Rex! ¡T-T-T-T-T-Rex, t-T-T-Rex, 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 t-T-Rex, 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 t Terex, abuelito, t-t-terex, abuelito, t-t-terex, t-rex, t-rex, a casa, t-t-terex, a casa, t-t-terex, a casa, t-t-terex, a casa, t-t-t-terex, 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 a casa, t-t-t- ¡Térex! ¡Al postreante! ¡Térex! ¡Térex! ¡Se acabó! ¡Térex! ¡Se acabó! ¡Térex! ¡Térex! ¡Aventuras de baile! ¡Patea, patea, patea! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Térex, juguemos! ¡No puedo! ¡Debo practicar! ¿Para qué? Pronto será el desfile de los dinosaurios. ¡Debo practicar mis poses para la entrada! ¿Un desfile? ¡Yo también quiero ir! ¡Nosotros queremos hacer poses también! ¡Térex, ¿podemos ir contigo? ¿Conmigo? ¡Por supuesto! ¡Vengan! ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! ¡Vamos con Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Aventuras de baile! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a comer... ¡Comida deliciosa! ¡Claro que sí! ¡Y vamos a ver... ¡Fuegos artificiales! ¡Sí, Pinkfong! ¡Y por último, viene lo más importante de un desfile! ¡La marcha! ¡La marcha! ¡La marcha! ¡Sí! ¡Debemos caminar al mismo tiempo! ¡Marchemos todos juntos haciendo unas poses estupendas! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Marchemos como los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Sigan mis pasos! ¡Un paso a la vez! ¡Patea, patea, patea, patea! ¡Patea, patea, patea, patea! ¡Como un dinosaurio! ¡Esta vez, a mover el cuerpo así y a marchar! ¡Mueve, mueve! ¿De este modo? ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¿Lo estoy haciendo bien? ¡Pinkfong, eres muy bueno! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Hay algo más que debemos practicar! ¡Vamos a saltar y a mover los brazos! ¡Salta, salta y mueve los brazos! ¡Es divertido! ¡Miren! ¡Salta, salta y mueve los brazos! ¡Salta, salta y mueve los brazos! ¡Pinkfong, tiburón bebé! ¡El desfile de los dinosaurios está por comenzar! ¡Vamos! ¡Apuremonos! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Y al desfile de los dinosaurios! ¡Patea, patea, patea, patea! ¡Patea, patea, patea! ¡Hurra! 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 Caminando, caminando, pisoteando, pisoteando, balanceando, balanceando, y tenemos cuatro patas. Es el desfile del dinosaurio, solo dos patas tenemos, es el desfile del dinosaurio, y buscamos diversión. ¡Fuegos artificiales! ¿Listos? ¡Fuera! Corre, 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 salta, 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 meneando, meneando, solo dos patas tenemos. ¡Aventuras de baile! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube.